Juan y Flash Men! Dejen de darme click derecho, por favor, déjenme jugar! Yo estoy creado, Runtan What? ¡Naaaa! ¿Por qué click derecho existe en este juego? ¿Por qué click derecho existe en este juego, hermano? ¡Uy! Una poronga No, me duke click derecho Hey, ayuda, ayuda Ay, ayuda Pero esto no le da el cuento. Me acaba de dar un kick derecho. Espera. Ok, por su clip para. ¡No me des kick derecho! Me dio kick derecho de banda. Sí, es una banda. ¡Es un kick derecho! ¡No, no, no! No le llego. ¡Dale, Pepe! ¡No! ¡Ve! ¡Otra vez! ¡No, no! ¡118! ¡No me des kick derecho! ¡Ay, me des kick derecho! ¡Ay, me des kick derecho! ¡Ay, a la parte de la puta puerta! ¡No! ¡Qué derecho amigo! ¿Por qué me des kick derecho? ¡Ouch! Voy a entrar uno acá. ¡Motemami! ¡Motemami! ¡No! ¡Me dio kick derecho! ¡Me dio kick derecho! ¡Me dio head job! ¡Ay, me dio head job! ¡Ay! ¡No me dejan jugar! Me dio un kick derecho. Me dio un kick derecho. ¿Qué pasa si el flash cuánto dura? ¡Urra! Tiene ulti el Yoru. Me dio un kick derecho a los cinco. Le di mi aspecto de la vida. La... 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 Tengo pa' por acá. Por detrás. Me dio una atrás. Me dio una atrás. ¡Ouch! ¡Me dio kill derecho! ¡Me muerdo! ¡Me muerdo! ¡Me muerdo! ¡Me muerdo! ¡Odio! ¡Ese puto dash! ¡Puja reina! ¡Oye hombre! ¡Qué interés! Tengo uno acá. ¡Tengo uno acá! ¡MEN! ¡126! Corren dispara cegados espectre acá. Y 26 asadas. ¡Oh, shiit! ¡Cu Down,amba! ¡Mta, About Apollo! ¡Cacho! ¿Quieres jugar? ¡Vamos jugar! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Con dispara! ¡Con espectre! Digo, digo, no, quiero decir El miedo mental que me apueste ese hombre ¡Oh no! ¡Tiene espectre! ¡No! ¡No! ¡Tiene el espectre! Perdón, chicos, el espectre no ha hecho nada Es que no, ¿por qué no le pagan la vía real? Acá, pero es que hay siempre diferente ¡No! ¡No me ponte pear! ¡No! ¡Aléjate de mí, usuario de espectre! Está jugando de la forma más rata posible ¡No! ¡No! ¡Ya ni modo! ¡Ya ni modo! ¿Qué? ¡No! ¡Que no hay nadie piquándome! ¡Están en verdad! Uy, suerte chocó como de hablar Quédate quieto, quédate quieto, papo. Me siento conforme conmigo, me momete a dos. Bueno, yo mate a uno. Ten cuidado, ahora dispara. Yo estoy recomendado. No, tienen Spectre, corre y dispara. Buena, 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 buena. ¡Saca el fuego, callo, callo! Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Mid, mid, mid sage.